Más de 14.000 estudiantes en casa y 150 centros escolares detenidos o en otras funciones es el saldo que hasta hoy deja la pandemia en la educación de Zongolamaya. Nuestros estudiantes están observando teleclases en cada una de sus casas y nuestros profesores llevándole hoja de trabajo a los estudiantes con mayores dificultades y se revisa semanalmente esos encargos que se le hacen a nuestros estudiantes. Hoy tenemos un número de docentes que están apoyando la pesquisa en cada una de sus comunidades con el objetivo de ir levantando todas aquellas personas que hoy tengan algún problema respiratorio. Nosotros contamos en el territorio con cuatro escuelas que son centros de aislamiento donde hoy el personal que labora en esos centros de aislamiento en la zona roja es del sector educacional los cuales han dado su paso al frente. Aún no hay fecha para la reapertura del curso escolar. Estudiantes y maestros se preparan de manera alternativa. La salud va primero para los más de 14.000 estudiantes de Zongolamaya, aunque se insiste en su preparación. Yacelanda Suri y Rogelio Ramos Domínguez, Teleturquino.